En Radio 1010 llega el punto principal del programa, es tiempo de la entrevista central. 7 de la mañana, 10 minutos, hablar de, como les decíamos, de la lucha contra el cáncer, hablar de esta marca registrada que veníamos hablando fuera de micrófonos con las integrantes. Estamos hablando con las integrantes de Mamma Mía, bienvenida Elizabeth y bienvenida Patricia, las dos grandes luchadoras, lo que son contra lo que es el trabajo, o sea que no hay que bajar los brazos. Más allá de todo hay que seguir la lucha, porque siempre a lo lejos se avizora el sol. Bienvenidas, el gusto y el placer de tenerlas nuevamente aquí en los estudios de Radio 1010. Hace muy poquitos días que compartimos un gran evento aquí en el Radisson Vitoria Plaza Hotel, evento organizado por Juan Herrera Producciones, y bueno que por allí notamos la posición de cada uno de los que estuvimos presentes en ese gran evento, y nos sensibilizamos, y veíamos la lucha detrás de ese gran evento, ¿no? Sí, en primer lugar muchas gracias por invitarnos nuevamente, y es verdad lo que estás diciendo, en un gran evento, en una gran fiesta, con una gran celebración, causas de mujeres. Diferentes mujeres, diferentes luchas, y es un poco también para mostrarle al mundo que con una sonrisa también se lucha, es una forma de luchar, y que es un poco la premisa de Mamma Mía, es hacerle frente al cáncer con una sonrisa, con confianza, con humor, con alegría. A veces parece que no sería posible, pero sí, y es una herramienta muy, muy, muy fuerte, lo hemos comprobado. ¿Cuándo surge Mamma Mía? Contarle un poquito a la audiencia, cuándo surge, cuándo comienzan también ustedes a trabajar en conjunto. Bueno, en realidad Mamma Mía tiene como dos principios separados, que son nuestras vidas, y nuestras intenciones propias, luego de la experiencia del cáncer, de ayudar. De alguna manera, desde nuestro lugar del mundo, poder ayudar. Nosotras no nos conocíamos, hasta una reunión del Club del Gato, de un grupo presencial que ya es conocido, y bueno, el día que coincidimos, empezamos a conversar, y las dos teníamos la idea de formar un grupo que fuera básicamente virtual, para poder llegar a mucha más gente, ¿no? A todo aquel que tuviera internet. Y bueno, y yo, me gusta esto, y yo escribo así, y yo escribo así, y yo también, y yo también, y yo también. Y bueno, yo quería armar un blog, y no tengo con quién, y yo también. Y Elizabeth dice, ay, yo también, y ya hasta el nombre tengo. Y se va a llamar Mamma Mía, y ya la semana siguiente empezamos a escribir, a darle color, a decir, bueno, cuál iba a ser la misión de Mamma Mía. Y la definimos así, como hacerle frente al cáncer, con la confianza y con la alegría de vivir. Y el primero de abril de 2010, Mamma Mía vio la luz a través de un blog, y a través de una página de Facebook. Hicimos todo un lanzamiento, todo rimbombante para nosotros, que pensábamos que íbamos a tener unos pocos lectores, y después nos empezamos a sorprender. Y ya en pocos días éramos 600 y más, y a recibir mensajes, y de distintos lugares, decimos, esto, esto viene. Y hoy estamos llegando, hoy estamos llegando a los 8.000. Buenos días a toda la audiencia, también un placer volver a estar con ustedes. Y sí, yo escucho a Patricia, y siempre me sonrío, rememorando esos días en que se nos ocurrió algo que cada una por su lado venía pensando, y que juntas vimos que iba a ser posible. Y así fue, y así fuimos creciendo, y así fuimos difundiendo de alguna manera nuestras ganas de hacer, de dar, de compartir. Y lo más lindo fue que la gente dijo que eso es lo que estaba necesitando. Entonces, por eso creo que el éxito de alguna manera que tiene Mamma Mía, es que estamos todos los días ocupadas en que llegue una palabra de aliento, una foto linda, un pensamiento, una reflexión interesante que haga que quien entre a la página o que vea el blog se sienta bien. Y que diga, bueno, como decías Freddy, la luz está y va a aparecer, el sol vuelve a salir, siempre lo decimos. Yo recuerdo el año, cuando vinieron a la primera entrevista aquí, y a lo que decías, tuvo que, bueno, todo ese trabajo que empezaban con pequeñas cosas, que era recorrer el país, buscar la manera de llegar a todo, llegar allí a ese lugar más lejano a través de internet, y bueno, se sigue haciendo ese trabajo, no solamente aquí en Montevideo, sino en todo el Uruguay. Sí, Mamma Mía está presente en los 19 departamentos del país, así que quienes nos escuchan en Artigas, nos escuchan en Salto, bueno, en todo el país, como llegamos cada mañana y nosotros insistimos a esas personas que por allí, bueno, están pasando por un mal momento, bueno, que no, que no, que le den toda la fuerza, que hay un lugar donde, bueno, en el caso de Mamma Mía, que van a encontrar todo el apoyo para poder seguir, bueno, encaminándose de la mejor manera, ¿no? Nos importa aclarar que no es que Mamma Mía tenga sucursales, como algunos nos han dicho, y pregunten dónde está Mamma Mía en Río Negro, no. La gente de los distintos departamentos se ha motivado y ha formado grupos nuevos que nosotras mismas le propusimos que tengan su propio nombre y sus propias características, ¿no? Y entonces, sí, hoy por hoy, en estos cinco años y medio que ya tenemos de existencia, con alegría decimos que muchos departamentos se sumaron, los cuales no existían, y otros que sí existían, pero que ahora están reavivados o que tienen más acción, dado que estamos promoviendo eso, que en cada departamento se trabaje desde el lugar de estar para dar, para apoyar, para acompañar y de alguna manera para compartir esos momentos que no son los más gratos y pasarlos solas, como los pasamos nosotras, no es lo más esperado, no solas, no quiero decir que solas absolutamente, ¿no? Sino que sin la compañía de otras personas que vivieran lo mismo y que pudieran entender lo que estábamos sintiendo. Entonces, nosotras alentamos la formación de otros grupos en el interior y mismo acá en Montevideo también. Sí. Y sobre todo alentamos la no competencia, el sentir que los grupos debemos trabajar juntos, porque hay algunos que se dedican un poco más a aspectos legales, otros más aspectos médicos, de pronto algunos está más para las medicinas alternativas, y bueno, como que cada uno tiene su impronta, pero no ser una competencia, sino trabajar juntos. Trabajar con un partido. Exacto. Sumar, sumar esfuerzos y sumar ganas. Sobre todo también para, como ustedes bien decían, llegar a todos y a todos aquellos que estén pasando, como tú bien decías, por un mal momento. Que tú nombrabas, por ejemplo, el blog a través de internet, que es una forma de llegar a muchísima gente, quizás también no solo dentro de lo que es Montevideo, de lo que es Uruguay, sino a todo el país y a todas partes del mundo. Y también, bueno, con la formación de los grupos en todo el país. Porque qué importante, me interesaba remarcar bien lo que ustedes decían, qué importante a veces uno se siente con una problemática, no sabe a dónde acudir, no sabe dónde buscar esa palabra de apoyo, y como ustedes decían recién, de encontrarlo de personas que pasaron por lo mismo y que con una actitud positiva, ante la vida, lograron salir adelante y poder compartir esa experiencia, que es muy valioso. Hoy en día, les comento porque es muy gratificante, yo vivo cerca del Pereira Rosel, y de pronto estoy en casa, suena el timbre, y una señora me dice, hola, ¿sos mamá mía? Y yo le digo, sí, soy Elizabeth. Y me dice, me mandan del Pereira Rosel, y un papelito escrito a mano, con mi dirección o mi teléfono, y me dicen, porque dicen que vos me podés ayudar, el voz implica al grupo, por supuesto. Y de pronto es una señora, me dice el otro día una señora, soy de carreta quemada, a tantos kilómetros de... San Antonio. San Antonio. Exacto, no. Me tengo que separar de mi familia, no tengo dónde quedarme. Humildísima la señora, y una alegría de saber que de alguna manera podíamos recibirla, acompañarla, ayudarla. Y otra vino desde Artigas, pero de Artigas es una zona rural, muy de campaña, también sin recursos. Y bueno, los enfermeros de los hospitales, las asistentes sociales, hasta en peluquerías nos han dicho, a mí en la peluquería me dijeron, y no son peluquerías con las que estamos directamente relacionados. Otra, mi podóloga me comentó, y vos decís, ah, estamos de alguna manera llegando a distintos lugares, y la gente se acerca, y así vamos creciendo. ¿Cómo se puede salvar una vida? ¿Cómo se puede ayudar? ¿Cómo se puede salvar? Bueno, lo que decíamos un poco fuera del aire, que nunca sabemos cuando damos un folleto cuál de ellos va a salvar una vida. Y qué importante ese folleto, que llega a un caballero, no importa, pero que llegue, porque ese caballero va a ser el transmisor de llevar ese folleto a su casa. ¿Te cuento una historia? Sí, cuéntame. La de los obreros en la Rambla, que está en el libro. Un día de octubre, salí a caminar con folletos, y justo era el mediodía, la hora que los obreros de la construcción están descansando. Y entonces iba caminando por la Rambla, y bueno, fue muy gracioso, porque veo que estaban de un lado y del otro los obreros, y pasan unas chicas y las aplauden. Yo digo, qué buena onda. Pasa otra chica, hacia donde yo venía, también la aplauden. Y yo voy llegando y digo, ¿y si a mí no me aplauden? Entonces digo, yo no me voy a arriesgar. Digo, bueno, los felicito por la buena onda, les voy a dar un folleto. Y claro, se sorprendieron, no están muy acostumbrados a que una mujer les dirija la palabra, y menos que se ponga a conversar con ellos. Les voy a dar un folleto a cada uno, y les voy a pedir que no lo tiren, que lo guarden, porque son caros, nos los regalaron, y esto les va a servir. Bueno, les conté lo que es la prevención. Y todos muy interesados, y cuando les di a los que estaban del lado del sol, y después mire, los que estaban del lado de la sombra estaban como esperando a esta mujer que les viene a dar un folleto. Y entonces, después decíamos con él, capaz que ese elemento sorpresa, ese impacto, logró que alguno de ellos llegara a la casa y se lo diera a la madre, a la amiga, a la hermana, a la sobrina, a la hija, y quién sabe si alguno de esos folletos nos salvó una vida. Entonces, a nosotros nos da ilusión de pensar de que es así, de que cada vez que estamos dando folletos, el folleto va a servir para algo que no va a terminar en la basura. El folleto es como un cuadro, es un cuadro que tenemos que tenerlo en nuestras casas, y que cada uno, digo, yo tengo una amiga casualmente que está atravesando una situación de cáncer, y bueno, es como, realmente uno lo toma como que fuera un cuadro. Uno, quienes padecemos de alguien que está atravesando un problema de esto, realmente lo toma así. Tenemos también la alegría, ¿no?, de que profesionales especializados, en este caso en diseño gráfico, ¿no?, se acercan a nosotros, se ofrecen a colaborar, a diseñar algo lindo, y que con Patricia siempre estamos pensando, y con Catalina, de pensar que tenga una utilidad, que no sea un papelito rápidamente tirable, ¿no? Entonces vieron que tiene los seis pasos para hacer el autoexamen, o sea, ya está enseñando algo, tiene una columna con los aspectos a tener en cuenta, preventivos, entonces, más allá de tener la información de nuestras direcciones cibernéticas, y de tener un título que llama, que sea de utilidad, ¿no?, y que a cada uno que se acerca, le sirva. En el caso de esto de la prevención, a mí me gusta darle a los taximetristas, porque yo ando mucho en taxi, entonces digo que, bueno, le das la plata, te da el vuelto, y vos le das un folleto, y le decís juntamente, tiene mamá, tiene tía, tiene hermana, tiene novia, y tiene pasajeros y pasajeras, que siempre sale una conversación. Siempre, y sí, y muchísimas veces son cercanos, como Freddy decís tú, conocen a alguien, o su propia familia, y bueno, y se dan esas cosas tan gratificantes, que está bueno decirlas, porque contagian, tenemos muchas amigas que dicen, ah, somos como soldaditos, estamos todas predicando, o hablando, con folletos en la mano, cuando van a la sala de espera, a hacer sus exámenes, y ven a otras personas que están tristonas, o que están llorando, o que están angustiadas, o simplemente están solas, se acercan, les comentan, entonces cuando nos reunimos, nos piden folletos, porque es la manera de acercarse. Aparte está muy ilustrativo el folleto, y cabe informar a la audiencia, de bueno, viene todos los factores de riesgo, para controlar el cáncer, bueno, la herencia genética, la exposición a los estrógenos, inicio temprano de la menstruación, menopausia tardía, consumo excesivo de alcohol, no tener hijos, o tener el primer hijo después de los 35 años, obesidad, haberse sometido a radiaciones, muchísimas cosas, están dentro de lo que es este, de este folleto, y que, que si alguna vez se les llega a manos de ustedes, este, que si tienen dos folletos, reparta ese folleto, repártalo, y déselo a, que se expanda, este, esta campaña de lo que es, eh, mamma mía. Y también, como bien decían ustedes, que tiene, eh, seis pasos de la autoexploración de mama, que es, son cinco minutos, no lleva mucho más, y pueden detectar a tiempo, algún, este, algún, cualquier problema que sea, y bueno, después consultarlo con el médico, y a tiempo, exactamente, y salvar, salvar vidas, así que, este, bueno, información que realmente tiene que pasar de mano en mano, de boca en boca, para, para que todo el mundo la conozca. Por allí, sí. Se viene la caminata. Eso, eso mismo, exactamente. Te saqué la, te lo saqué de la boca. Exactamente. Se viene octubre, se viene la caminata, que también, es una especie de, ya de, de marca registrada, caminando por la vida, y que se hizo por primera vez en dos mil doce, ¿verdad? Sí. Sí, en dos mil doce. En septiembre, en esa oportunidad. Esa vez la hicimos en septiembre, un poco para, para decir que no hay que esperar octubre. Después la realizamos en octubre, por razones de organización, fundamentalmente. Y también, de la misma manera que con el blog, y con la página de Facebook, nos sucedió esa sorpresa tan, tan grata, y tan emocionante, de, de ver cómo se iban sumando personas, ¿no? En principio, pedimos el permiso para el Parque Rodó, pensando ser unas treinta o cuarenta mujeres, vestidas de rosado, a caminar por la vida, y de pronto recibimos una convocatoria, y nosotros desde Juan Lacaze vamos a, a caminar, yo soy de Juan Lacaze, vamos a caminar junto a mamá mía. Ah, perfecto, entonces vamos a cambiar la consigna, desde donde estés, en cualquier lugar del mundo que estés, ponete algo rosado, y a la hora de Uruguay, camina por la vida con nosotros. Y empezamos a ver, ella me empezó a mostrar fotos, y dijo, no quiero ver nada hasta que nos terminemos, porque me emociono. Sí, nos mandaban fotos de distintos países, y se ponían un cartelito que decía, estamos con mamá mía, caminamos con mamá mía, y de pronto estaban en España, en Bélgica, en Canadá, y una emoción tremenda, que fueran pocos, pero el hecho era que estaban pensando en nosotros, y al mismo tiempo hacíamos una suerte de sincronización horaria, para que a las tres de la tarde del día citado, convocado, empezáramos a caminar, incluso acompañados de una canción que tenemos, propia, que se llama Querida, que ella es también un logo nuestro, y algo que nos identifica, y bueno, lo pasamos en las radios, y tratamos de que la gente lo conozca, el tema y demás, que es muy pegadizo, y es muy lindo, empezar a caminar con nuestra canción, y saber que en todos los lugares que nos acompañan, están haciendo lo mismo, es sumamente gratificante. Es esa forma de también saber que ese mensaje que están dando, está llegando, y bueno, como tú decías, a todas partes, no solo del país, sino del mundo, ¿no? Claro. La verdad que ansiosamente esperamos este... Caminan hombres, muchos hombres, niños. Niñas, hombres de pronto, viudos, muchas veces, y hay que decirlo, ¿no? Porque muchas veces no todas ganamos, y no todas tenemos la posibilidad de seguir caminando, que vengan a acompañarnos, o que hayan sido amigos nuestros cuando ellas estaban, y que después no se aíslan, no quedan encerrados, sino que siguen acompañando, siguen apoyando, traen a sus hijos, invitan a amigos, los grupos de corredores se están sumando mucho, de distintos lugares, y nos acompañan, y porque no es una corre caminata, ni hacemos los 10 kilómetros, o 5K, para ganar un premio, o no, hasta tomando mate, y mirando el paisaje, caminando tranquila, y chicas que están en el tratamiento, y dicen, yo no sé si puedo caminar, no importa, te quedás sentada, y nos mirás, o simplemente, acompañás el momento, y bueno, y ver perros con globos, colgando desde el cuello, con un lazo rosado, es graciosísimo, pero lindo a su vez, ¿no? ¿Cuál es la fecha? 17 de octubre, en el parque Rodó, generalmente nos reunimos, en la zona de la plaza, de la fuente de Andalucía, frente al casino, y a la muestra de fotografía abierta, ahí es el punto de encuentro, y después, de alguna manera, no llegan a ser dos kilómetros, es una vuelta que hacemos, subiendo hasta Gonzalo Ramírez, bajando después, por el costado del Museo de Artes Visuales, hasta la Rambla, y entonces, es un circuito chico, de alguna manera, que lo podemos hacer más de una vez, y dura unas dos horas, más o menos, entre las tres y las cinco de la tarde. Ah, está el horario para toda la audiencia, de tres a cinco de la tarde, ya saben, la convocatoria del 17 de octubre, allí en el parque Rodó, una forma también de, otra forma de esa devolución, de saber que se está llegando con el mensaje, y caminar todos juntos por la vida. Prácticamente, casi con la víspera, de lo que es este, Día Internacional del Cáncer, de lo que es el 19 de octubre. Claro, y el 18 no lo podíamos hacer, porque es el día de feria, en el parque Rodó, y entonces, de punto de vista de los permisos, y eso no se podía, coincide muchas veces también, ahí está la camioneta de Peñarol, ahí está la camioneta de Nike, hay muchas en esa época, y bueno, con cuidado, nosotros miramos la agenda, tratamos de que sea, un día que no coincida con otras cosas, o no se superponga, por lo pronto en el horario, y sí, y el hecho de que esté tan cerca, motiva más todavía, a que la gente esté como más informada, porque octubre es un mes de mucho bombardeo, al respecto, pero como decía Patricia, nuestra idea es, sumarnos al bombardeo de octubre, pero seguir todo el año trabajando, entonces, que esto sea una semillita, no más, que después se siga germinando, y siga creciendo el resto del año. Es necesario anotarse, no para nada, no se cobra, no nada, la gente va, la única consigna es llevar algo rosado, que muchas veces tenemos también, con mucho agradecimiento, la colaboración de empresas, que nos pueden dar camisetas, o colaboran con los refrescos, o con alguna cosa, y bueno, si tenemos para dar, damos, si no tenemos, lleven una camiseta rosada, un pañuelo, un gorrito, que sirve, ¿no? Bueno, importante, obviamente. Quiero hacerles una consulta, y más que nada, sé del trabajo que vienen realizando, lo que son, ese trabajo que hacen, de forma mancomunada, con Juan Herrera Producciones, de las cenas, de lo que fue la cena de famosos, ¿cómo se capitaliza esos eventos, a lo que es a través de Mamma Mía? Bueno, Mamma Mía, suele ser un puente, para otros grupos, que sí están, necesitando otras cosas, más materiales, en este caso, es a través de Mamma Mía, que se beneficia, Dame tu mano, que es un grupo local, presencial también, formado por pacientes, fundamentalmente de casmo, que ellas lograron una casa, lograron tener una casa, nada más y nada menos, para recibir, a las pacientes, oncológicas de cáncer de mamma, del interior, y bueno, esa casa, la recibieron, bueno, casi en ruinas, digamos, y justamente, a través de Juan Herrera, y el contacto, que surgió, a través de Juan Herrera, con otras empresas, lograron muchísimo, la pintura, refacción, inmobiliario, equipamiento, y bueno, es muy bueno, para nosotros, saber que podemos ser puente, en otras oportunidades, han surgido, han surgido otras, la necesidad, de aparatos, médicos, en Colonia, y también, hicimos, ese puente, para que, se pudiera llegar, y se llegó, y se tiene ahora, un criostato en Colonia, que se precisaba, en el hospital, y que no es, propiedad, de ninguna institución, en especial, sino que es para todos los pacientes oncológicos, del departamento, dado que es uno de los departamentos, o el departamento, de mayor incidencia, de esta patología, y bueno, siempre estamos alertas, a qué se puede precisar, o qué necesidades, tengan determinados grupos, para ver si, podemos colaborar, de alguna manera, con ellos, como ustedes decían, el trabajo en conjunto, y no, en chacritas separadas, si se quiere, ¿no? A nosotras, a mamá mía, lo que le interesa, es justamente esto, la posibilidad de difundir, y ser puente, porque en definitiva, ¿qué hace un puente? Ayuda a cruzar, de un lado al otro, ayuda a pasar, de un estado, del estado presente, digamos, a un lugar, que es el estado deseado, y bueno, lo que nosotros deseamos, es ayudar, no podemos cerrarnos, en nosotras mismas, tenemos que ayudar, los que ayudan también, si de esa manera, estamos recibiendo. Hoy en día, si entran a Facebook, a nuestra página, la portada, es un gran puente, rosa fucsia, ¿no? que atraviesa, y, digamos, como que, es una imagen muy simple, pero que está resumiendo, esto que estamos diciendo, la cambiamos generalmente, vamos alternando, ¿no? Muchas veces, hay otra imagen, que solemos poner, que es un banco, vacío, rodeado absolutamente, por una glicina rosada, que es como si la estuviera abrazando, y no decimos nada, la gente lee, en eso nada más, ese significado, ayer, a mí se me ocurrió, poner una foto, que era un, una, una casita de hornero, en un árbol, con flores rosadas, y, y dije, bueno, de pronto estás sola, querés estar encerrada, no querés estar con nadie, quédate en tu casita, pero sabés, que si abrís la puerta, hay un mundo de gente rosada, que te quiere acompañar y abrazar, y eso ya da para que la gente diga, sí, es verdad, yo a veces quiero estar sola, pero, pero, fulanita, sabe que vos sos, mi, mi fuente rosada, y a mí me alegra, tremendamente, saber que una foto, que una palabra, que un pensamiento, le hizo bien a alguien, y así es como que nos... Eli es muy aficionada a la fotografía, y muy buena fotógrafa, entonces, digamos que, nos pasa que también es como una especie de compromiso, que están acostumbrados a las fotos que ella pone, a mis mensajes escritos, y ahora que no se me ocurre nada, y todos esos días de lluvia, que había un día de lluvia, tras otro de repente digo, las estrellas nos están guiñando igual, no las vemos, porque está lloviendo justo, pero sabemos que están guiñándonos, y nos están dando una señal de que todo va a estar bien. Y como me gustó esa frase, de que, bueno, las estrellas están ahí, o el sol, cuando está nublado el sol está ahí, aunque no lo veamos, y me interesa vincularlo muchísimo con lo que tú decías, de los mensajes, o de esas imágenes que ve la gente en Facebook, yo sigo el grupo en Facebook también, y muchas veces veo los mensajes de participantes, que dicen, bueno, hoy me toca ir al médico, estoy pasando por un momento más jorobado que otras veces, y allí están todos los mensajes, todos los comentarios de esa gente, que aunque no esté presencialmente, no la vemos como esas estrellas. Piden ayuda, piden ayuda, y Patricia hace un tiempo, creó un paralelo con la página de Facebook, que llama, un evento, un evento virtual, un evento virtual, que llamamos Cada Día por Alguien, entonces, nos escriben y nos dicen, mañana empiezo la quimio, estoy muy asustada, me van a operar de tal o cual cosa, y dice, por favor, piensen en mí, oren por mí, recen, el término que quieran, y nosotros ponemos eso, fulanita nos necesita, vamos a hacerlo unos mimos, a los diez minutos, no hay menos de cuarenta comentarios, de gente dándole ánimo, apoyando, ofreciendo su teléfono, diciendo dónde vive, para poder acompañar, es tan emocionante, que uno realmente, ahí ve la cadena, la cadena de solidaridad, y uno dice, a veces, ay, estoy preocupada, porque muchas nos pidieron, no, es que realmente se contagian, entonces dicen, bueno, si a ella le contestaron tanto, yo también quiero mimos, yo quiero mimos. Y después están las otras personas, las que no se animan, a expresarse, y que lo hacen por mensajes privados, entonces, está esa otra parte, que también es respetable, porque cada una de nosotras, es diferente, y cada una de nosotras, reacciona de forma diferente, y esas personas, que no se animan, a decir lo que tienen, y que incluso, a veces, a su propia familia, también están ahí, y también, las estamos arropando, cuando podemos, cuando, cuando logramos que lleguen, a través de alguien, de una amiga, o de alguien, llegan a nosotras, y bueno, no tenemos que olvidarnos, que esas también están, que no dejan su mensaje. Sin lugar a dudas, no puedo dejar de preguntarles, de esa publicación, que han plasmado, querida mamá mía. El libro. ¿Cuál ha sido la respuesta, después de esa publicación? ¿Cuál es la palabra que decimos, que nos emociona mucho, cuando dicen, me lo devoré, al libro? La palabra es devorar, y siempre, siempre aclaramos las dos, que no somos escritoras, simplemente un día, se nos ocurrió decir, bueno, estas historias, las tenemos que contar. Historias propias. Historias propias, y de algunas situaciones, que han surgido, en el grupo, ¿no? Tratamos que fuera un libro, particular, ¿viste? El color, de un rosa fuerte, porque queremos, que imprima ganas, quisimos que fuera, un libro, no de cáncer, sino un libro, de vida, y que si uno, le cambia la palabra, la palabra, pueda servir, cualquier tipo de adversidad, para otro. encontrar una respuesta detrás de él. Claro. En realidad, cómo hacerle frente a la adversidad, y que esas historias, pudieran confortar, pudieran dar ánimo, pudieran ilusionar, y después, nos dimos cuenta, que sí, que logramos un poco, el objetivo, que era ese, ¿no? Y cuando nos escriben, o nos comentan, que lo leyeron, y que se emocionaron, y que se rieron un poco, y que lloraron otro poco, es muy grato, y muy emocionante, para nosotras. Además, lo hicimos a propósito, este, con picardía, en cuanto a que, las dos escribimos, pero nadie sabe, qué escribió qué, y, y los temas son independientes, y de pronto, unos son más cortos, otros son más largos, entonces la gente, según el humor, las ganas, o el tiempo, o lo que dure el viaje de Omnibus, puede leer uno u otro, no son cuentos, sino una u otra historia, y este, y de esa manera, se lee rápido, y motiva, y se presta, y, y, quiero aprovechar a decir, perdonen, pero me parece que está bueno, que la gente del interior, puede acceder al libro, porque nos escriben, un mensaje de texto, o nos escriben al mail, y se los mandamos por encomienda, ¿no? Entonces, este, ayer, de hecho, desde Sarandí del Chi, me escribieron, y bueno, se hace el depósito, en Habitat, o en Red Pagos, del costo del libro, y después, este, se hace un envío, por encomienda, les preguntamos, qué empresa es la que más les sirve, y entonces, este, así puede llegar, porque no es un libro que tenga una difusión, a través de, de editoriales grandes, y de empresas que, que estén todo a las librerías, y hoy por hoy, de hecho, y por suerte, se vendieron todos, no somos escritoras, por un lado, y, y, y bueno, no, la partida que habíamos hecho, este, prácticamente se vendió toda, pero quedan, quedan unos 20, 30 libros todavía, y esos son los que estamos mandando por encomienda, o a la gente que, que, que bueno, nos lo pide, se los hacemos llegar, también estamos en, en vías de, hacer este, la publicación a través de, de Amazon, una de las, este, editoriales, no, este, cibernéticas, de manera que desde cualquier lugar se pueda pedir, ¿ta? O sea, que estamos ocupándonos de que pueda llegar, este, a, a todo quien lo quiera. Sí. Un libro, una publicación, me interesa comentarle a la audiencia, muy, muy amena en lo que es la lectura, yo tuve el placer de, de leerlo, y, y como ustedes decían también, con, con, con momentos, yo recuerdo casi al principio del, del libro, cuando, este, como bien decían, no se sabe quién lo escribió, pero, con una consulta con, con el médico, la primer consulta con el médico, y bueno, que lo hacen de una manera muy amena, muy amena, y bueno, quizá también para disipar un poco ese temor, de la persona, cuando va al médico, cuando se entera de este tipo de, de noticias, pero, también, como un mimo de saber que, que, que se está ahí, que se está apoyando ahí, virtualmente, a la, a la persona, y bueno, y, y salir adelante también, así que bueno, pero, me interesa también decirle a la audiencia, que, acá hay un ejemplar, del libro, de querida mamma mía, escrito por aquí, por Patricia Gandaria, y Elizabeth Boinaroitz, que, puede ser para alguno de ustedes, que está escuchando, así que, a mandar mensajes, sí, a mandar mensajes al 096-608-850, o al 1221, y por acá, hay un libro que los está esperando. También lo quiero dejar pasar por alto, todas las experiencias, todas las, las vivencias, porque por allí también, las han plasmado, en lo que son las conferencias, no solamente aquí en Montevideo, en el interior del país, también en Buenos Aires, ¿cómo se desarrolla todo el trabajo, de las conferencias? Bueno, surgió, en realidad, en la primera presentación del libro, lo hicimos, como una presentación formal, y cuando, nos invitaron a Colonia, a Colonia, la primera vez, que ya, como teníamos que viajar, y demás, dijimos, bueno, vamos a hacer algo, un poco más largo, que una presentación, y, hicimos una charla, que, que yo ya había dado, justamente, en, un ciclo de charlas, que había organizado Juan Herrera, mujeres del tercer milenio, se llamaba, la adversidad generadora, y a la persona, que lo organizó, en Colonia, le gustó, le gustó el título, dice, bueno, está, marchamos con ese combo, de la charla, que es una charla, motivacional, cómo, cómo, cómo enfrentar la adversidad, y, y cómo hacer que esa adversidad, que uno está viviendo, a veces, lo, lo impulse, a generar cosas, hacer cosas diferentes, creativas, para sí mismo, y para los demás. Después le cambiamos el nombre, le pusimos, cuando las piedras enseñan, claro, y este, y bueno, si bien el, el eje, ¿no?, el tema, sigue siendo el mismo, nos pareció también, este, bueno, este, que tuviera una representación, de algo que entorpece, nuestro camino, pero, que podemos, este, sacar a un costado, o hacer cosas, con esas piedras, a mí me gusta cuando Patricia dice, con esas piedras, las podés patear, te podés torpezar a caerte, o podés construir algo, podés hacer un murito, podés hacer, este, una fortaleza, si querés, entonces, este, es bastante representativo, también, de nuestro espíritu. Exacto, ¿qué, qué es lo que uno, hace con la piedra? El problema, no está en la piedra, porque, claro, hay una, una estrofa, de Manuel de Sandoval, que siempre, me decía mi madre, y yo la recuerdo, cada día, que dice, hasta la estéril, y deforme roca, es manantial, cuando Moisés la toca, o es estatua, si Fidias la golpea, esa es la diferencia. Claro, la actitud, de cada uno, frente, frente a los problemas, frente a esa piedra, que, que está ahí, que a veces, es un poco, es un poco difícil, en determinados momentos, ver, esa lucecita de esperanza, que hay, pero, pero que es posible, ¿no? Yo siempre digo, voy a tomarme el atrevimiento, de, de meter también, un pensamiento personal, que siempre tengo, que es, también, ¿no? como uno, ante los problemas, tiene esa, esa posibilidad, de decir, me siento, me quedo con el problema, dejo que el problema, me agobie, me tape, y no me deje moverme, o, en ese mismo periodo de tiempo, ¿qué hago con el problema? Lo enfrento, salgo adelante, intento salir adelante, y bueno, y esa, es eso que es que, que se pone en marcha, que es lo que termina, haciendo salir adelante a la persona. Que para hacerlo, tenés que levantar la cabeza, y mirar hacia adelante, eso es algo que decimos todos los días, levantate, erguí tu cuerpo, mirá hacia adelante, y la luz va a estar, ahí, va a aparecer, y la sonrisa no puede faltar, así que, es, se contagia, sí, 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 es muy necesaria, es muy sanadora, hace bien, contagia, como decís, y, y realmente, desde el punto de vista fisiológico, hace bien, así que, este, no nos olvidemos de eso. Fijate una cosa, que, el ser humano, el bebé, lo primero que hace es arrastrarse, y después, aprende a levantarse, y qué curioso, aprende a levantarse antes de haberse caído, si nosotros nos remitimos a nuestro, a nuestro origen, sí, aprendemos a levantarnos, porque la vida nos enseña a levantarnos, primero, y entonces, eso quiere decir, nos caemos, muchas veces, desde chiquitos y de grandes, pero si estamos de pie, quiere decir que nos levantamos más veces, y eso, también, es un pilar, para aquellas que están, en este momento, que se sienten caídas, que se sienten en el piso, allá pusimos en el Facebook, por ejemplo, una bolsa, que buscamos una bolsa de basura, y una cartera rosada, si te vas a sentir hecha bolsa, por lo menos podés elegir el estilo, recordarle a la audiencia, la caminata, cuándo va a ser, cuándo podemos juntarnos todos allí, por esta causa, 17 de octubre, a las 3 de la tarde, nos reunimos entonces, en la fuente de Andalucía, en el parque Rodó, con algo rosado, esa es la consigna, con alegría, y con muchas ganas, de compartir un rato, en una tarde, que esperemos, y confiamos, en que va a ser soleada, y linda, hasta ahora, el tiempo, nos ha acompañado, a veces, nos hace trampitas, y llovina antes, o después, pero nunca diluvió, y la idea, es que no llueva, se ha que hacer fuerza, para pensar, en que no va a llover, hagamos fuerza, entonces, y si llueve, un paraguas rosado, y bueno, y a seguir caminando, capucha, o lo que sea, de todas maneras, más a la fecha, vamos a hacer un contacto telefónico, o si quieren visitarnos también, de vuelta por aquí, digo, los micrófonos de Radio 1010, de Primera Noticia, están a la orden, para mamma mía, para todo el trabajo, que ustedes hacen, digo, siempre vamos a estar allí, en la misma ruta, mirando la misma luz, sumamente agradecidas, ¿verdad Patricia? Totalmente, totalmente, en estos casos, levantamos tempranito, con mucho gusto, y realmente, agradecemos a la radio, y a ustedes especialmente, que nos permitan llegar, a todo el país, porque es una manera, realmente, de alcanzar personas, que de pronto, no sería factible, de otra manera, así que realmente, muy agradecidas. Bueno, a toda la audiencia, recordarles, que hay un ejemplar, del libro, querida mamma mía, que los está esperando por aquí, así que, pueden enviar sus mensajes, al 096-608-850, o al 12-21. Agradecerles, Patricia Gandaria, y Elizabeth Moinaroiz, la presencia de ustedes aquí, bueno, charlar con toda la audiencia, de todo este tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sentimos como en casa. A las sombras de siempre. Más deportiva que nunca, Freddy Cazulo es, 1010.